Estoy aprendiendo, pero, ustedes saben que yo estuve en la China hace unas semanas atrás. Una de las experiencias más bonitas que estuve en la China. El último día que estuvimos en ese pueblo, me pidieron que predicar a los hermanos chinos. Y ese día estaba yo bien, bien cansado, después de dos semanas de muchas actividades, andando y subiendo, y teniendo conferencias, enseñando, estaba bien cansado, me pidieron que predicar un mensaje que prediqué acerca de cómo oír la voz del Señor, cómo designir la voz de Dios. Y prediqué, hice lo mejor que pude. Cuando terminé de predicar, la señora que me estaba interpretando, se paró un hermano chino y dijo, queremos cantarle una canción. Y los hermanos chinos todos se paraban. Y empezaron a cantar una canción. Y eso fue uno de los momentos. No entendí, no entendí lo que estaban cantando, pero me dijo la señora que me estaba interpretando, era un canto de darle gracias al Señor por mandarme, darle gracias al Señor por la bendición que fuimos a ello. Una canción tan bonita. Y yo sentí en mi corazón, yo le dije a ella, hermano, yo quiero cantarle una canción a ustedes. Yo le quiero cantarle una canción a ustedes. Porque eso fue un momento tan especial. De hacer imágenes que va a cantar. En inglés. No sé cómo. Yo cuando era chiquito la cantaba en inglés, hermano, no me recuerdo de la letra. No, yo sé que la he oído. Empezar a cantar. Y hermano, yo cantando eso, y empiezan con eso, hermano, a cantar la misma canción en Chino. ¡Wow! Contándoles eso, me da un taco en la garganta. Todos los hermanitos Chino se paraban, a muchos asados humanos, uniéndose en ese coro conmigo, cantando de atención conmigo. ¿Sabe lo milagroso de esto? Lo milagroso de esto. Esto fue una cosa que el Señor me mostró a mí. Yo represento para ellos el norte de América y también represento Latinoamérica. ¿Verdad? Represento esas dos naciones. Y lo que el Señor me mostró a mí que un día, un día, del este al oeste, del norte al sur, el pueblo de Dios va a cantar las alabanzas de Dios en su propio idioma de todas las naciones del mundo, de todos los lenguajes del mundo. Vamos a cantar las alabanzas, ¿ya? Y vamos a adorar a Dios todo el mundo. ¿Y saben algo? La mezcla de todo su lenguaje se va a oír con una armonía sublime, una armonía divina en alabanza del Señor. Eso fue lo que me mostró el Señor en ese momento. Y yo sentí, ¡Ah, Señor! Esto es un ensayo. Estamos ensayándolo para ese día. ¿Y sabe algo, hermano? Le digo la verdad, ese día no está muy lejano. Debemos ensayar aquí. No está muy lejano. La venida del Señor ya está pronto por venir. Y eso va a ser una escena que no ni nos podemos imaginar. ¿Pero saben algo? Lo podemos ensayar aquí. Lo podemos ensayar cantando las alabanzas y la oración a Dios. Eso fue algo a una experiencia que nunca me olvidaré de esa experiencia y lo que el Señor me mostró. ¡Qué bonito, ¿verdad? Aquí estoy en un puertorriqueño en la China cantando con los chinos su lenguaje, cantando las alabanzas del Señor. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 ¡Hermano! Cuando recibimos el Señor y conectamos en misión, esas son las clases de experiencias que Dios nos va a dar. Esas son las gloriosas experiencias que vamos a tener. Sintiendo el Señor, usando el a través del Espíritu Santo para liberar a otros, para traer sanidad a otros, para hablarles a otros de la salvación que Él ofrece a todos. Eso es algo que no se le puede poner precio a esa experiencia. En nuestro condado, aquí, en este condado, hay miles de hispanos de todos los países de Sudamérica que necesitan oír del Evangelio. Aquí mismo. Nosotros tenemos un llamado de Dios para alcanzarlo. ¿Vamos a alcanzarlo? Tenemos una misión a nuestras puertas. Vamos a alcanzarlo. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo que nos ayuda a compartir las verdades del Evangelio, a ministrar. Tenemos un testimonio. Todos ustedes tienen un testimonio. Todos ustedes son testigos de la gracia de Dios. Todos ustedes y yo tenemos una historia que contar. Tenemos y también tenemos una familia amorosa que reciben a los nuevos con brazos abiertos, ¿verdad? Cuando vienen las personas aquí, el encuentro, por eso es muy importante. Si ven, visita, yo la apoyo. Ustedes que son parte de la familia, con una sonrisa grande, vayan, denle la mano y digan, estoy contento de que usted está con nosotros hoy. Eso es bien importante. Yo sé que aquí, Dios bendiga, los sugiere que hacen eso cuando vienen gente nueva, le dan la mano y los reciben con mucho amor y cariño porque necesitan el cariño y el amor de Dios manifestado a través de nosotros que hemos recibido, que hemos recibido de su gracia. Ahora, en este punto, quiero decirle algo. En octubre, el 16 de octubre, vamos a tener un alcance a la ciudad de Camping. Y saben algo, en la ciudad de Camping, ahora 60 o 70% de la comunidad en Camping son hispanos, de toda parte de Sudamérica, de México, toda esa parte. Vamos a tener un alcance y yo quisiera la iglesia Sábala. Van a haber cientos de personas que van a ir para preparar casas, para pintar escuelas, hacer distintas cosas. A mí me gustaría, tengo un deseo, ya era compartido con varias personas, de organizar un equipo para ir, solamente para orar. Hay un pastor hispano que está empezando una iglesina ahí para ir apoyando, ir por alto en las calles, a poner con la gente que estamos ministrando. Así que, si eso, si yo le pongo eso en su corazón, yo quiero a Adela estar por allá en esta de la, Adela está allá con las manos. Sábala, por favor, vean a ella y ella va a poner su nombre y su teléfono para saber quiénes van a ir. Vamos a, nos vamos a encontrar aquí, con la ayuda de Dios vamos a tener un camión para ir. Así que, eso sería una gran experiencia de tener esta remisión aquí en nuestro, en nuestra ciudad, en un área donde hay mucha necesidad del evangelio, mucha necesidad de mostrar, de mostrarles el amor de Dios en esa área de campo. Así que, yo quiero apoyar que, por favor, amén con ella, con el nombre, el teléfono, yo lo llamo para organizar un equipo muy bonito para ir y orar. Amén. Quería compartir eso con ustedes. Tercero, el tercer valor, poner en práctica la palabra, poner en práctica la palabra. Samuel 1, 22 dice así, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan en ese mismo. Muchos engañan creyendo que eso es suficiente que lo sé en la Biblia y se sienten orgullosos de saber muchos versos de memoria, pero no aplican lo que saben en su vida. ¿Saben algo? El conocer la palabra de Dios sin aplicación es no creerla. Es no creerla. El beneficio y el poder de la palabra de Dios está en qué? En la aplicación. Cuando la aplicamos en nuestra vida. Ejemplo, miren, hace muy poco yo estaba viendo un programa en la televisión de un gran maestro conocido por muchos, muchos sitios. Este maestro es un hombre que se reconoce por las miles y miles de escrituras que se ha memorizado y él enseña y dice Juan 310 dice así, está, 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 está. Todo de memoria. Es asombroso, hombre. Yo digo, si no, como es posible que una persona tenga esa memoria. Yo creo que está memorizada el Nuevo Testamento por completo. y eso impacta a uno en una persona así, que tiene esa capacidad intelectual para memorizar. Pero sabe algo? Ah, en un punto en su enseñanza empezó el hombre en una forma muy brusca, a caruniar otro líder cristiano que es conocido por todo el mundo, un gran hombre de Dios que es conocido por todo el mundo. y empezó a caruniarla y a decir mentiras de él. Cuando yo oí eso, hermano, le digo la verdad, el Señor me perdone el bien respeto por ese hombre. Porque yo dije, por toda, a pesar de toda la escritura que este hombre se ha memorizado, ha perdido lo principal. Y es demostrar gracia, demostrar amor especialmente a otro líder cristiano. ¿Cómo es posible que ese hombre haga algo? o así. Es un hombre que tiene influencia sobre miles y miles de personas que lo oye. Todas esas personas están oyendo lo que ese hombre dijo de ese otro líder. ¿Qué es el que le va a hacer en sus corazones también sentirse mal de ese otro líder? ¿Verdad? Así que ese hombre por más escritura que ha reconocido, yo siento que no lo ha aplicado en su propia vida. no le quiero decir quien es porque la persona quien es no es importante. Lo importante es que la palabra de Dios hay que aplicarla. La palabra de Dios tiene que cambiar nuestros propios corazones, nuestro propio espíritu, nuestro propio pensar. y si en nuestra vida no hay gracia, si en nuestra vida no hay amor por otros cristianos, especialmente por respeto y estima para otros líderes cristianos que están haciendo una obra del Señor, esa persona para mí no ha aplicado la palabra de Dios en su vida. ¿Sabes? El peligro es que mientras más conocemos la escritura y menos aplicamos poco a poco su palabra, se hace insensible e inefectiva en nuestros corazones. El conocer la palabra y no aplicarla endurece nuestros corazones a la verdad. Ese es un principio. No queremos no queremos estar en esa posición. Leemos la palabra no solamente para decir cuánto a cuánto la memorizamos pero para aplicarla y pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo su palabra nos cambie. Dios nos está llamando en esta hora que seamos creyentes que viven de acuerdo y bajo la autoridad y conocimiento de su palabra. Santiago 4.17 dice así quien sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. Comete pecado. Valor número 4 provee un camino definido para crecer espiritualmente y desarrollar relaciones auténticas. Proveer un camino definido para crecer espiritualmente y desarrollar relaciones auténticas. Hebreos 6.1 dice así. Por tanto dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo el Mesías avanzamos hacia la madurez. La perfección. Hebreos 6.1 El crecimiento espiritual no crece en solitario. Eso es uno de los valores uno de los puntos que es importante. El crecimiento espiritual no se desarrolla en solitario. En nuestra iglesia el crecimiento de las personas que son parte de la familia de Zalobac su crecimiento espiritual es sumamente importante y hemos establecido en nuestra iglesia un ambiente para el crecimiento espiritual. Muchas cosas muchas cosas herramientas muchas cosas que se ofrecen para la gente de la familia de Zalobac crecer espiritualmente. Crecemos en comunidad y en relaciones auténticas y crecemos también y esto es bien importante crecemos intencionalmente crecemos intencionalmente esto quiere decir que el crecimiento espiritual no viene por los moces ¿qué quiere decir los moces? sin esfuerzo propio tenemos que tomar pasos de acción tenemos que tomar ventaja de toda la herramienta a nuestra disposición para crecer ¿cuáles son esas disciplinas? ¿cuáles son esas herramientas que el Señor nos ha dado? esas oportunidades que el Señor nos ha dado para crecer espiritualmente primeramente desarrollar la disciplina de la oración y meditación en la palabra la oración es muy importante crecer en nuestra relación con el Señor en nuestra intimidad con el Señor tenemos clases de misiculado aquí tenemos retiros espirituales estudios bíblicos ¿y saben algo? ¿susas alguna de las maneras mejor para crecer espiritualmente? le voy a decir es sirviendo a otros ayudándolos a otros crecer espiritualmente eso es una de las formas más bonitas para mi propio crecimiento espiritual ayudar a otros sirviendo a otros crecer espiritualmente y para mí también una cosa que 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 me encanta me gusta hacer a mí también que me ha ayudado en mi crecimiento espiritual también lo es leyendo las biografías de grandes líderes y grandes misioneros de la iglesia a través de la historia eso me ha ayudado mucho a mí en mi crecimiento espiritual ahora ¿cuándo nos graduamos? ¿cuándo recibimos nuestro diploma? hermano tengo mala noticia para ustedes no en este mundo no en este mundo aquí no vamos a recibir dipomas algunas veces yo pienso bueno yo he estado andando con el señor casi 50 años wow yo he adquirido bastante experiencia y sabiduría ¿verdad? y después el señor me empieza a mostrar cosas en mi vida que todavía yo no entiendo que todavía tengo que crecer en áreas en mi vida y yo estoy aquí parado yo sé estoy consciente de áreas en mi vida que el señor quiere quiere este a ayudarme a crecer en esas áreas así que mientras estemos en este mundo hermano en el proceso de crecimiento va a seguir hasta que venga el señor nuestro avance depende y esto es importante quiero que oigan esto nuestro avance depende de nuestro responder y nuestro deseo de crecer en el conocimiento de Dios esa es una verdad esa es un hecho depende yo sé que el señor siempre está jugando nos pone situaciones para ver cómo responder a ver si estamos preparados para él llevarnos al segundo paso el señor no prueba porque nos ama y quiere que estemos siempre en ese proceso de crecimiento y conocimiento de Dios hebreos hebreos 10 24 25 dice así preocupémonos los unos por nosotros a fin de estimular y estimularlos al amor y a las buenas nuevas no dejemos de congregar como acostumbran hacerlos algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día está cerca ahora si el día estaba cerca porque estamos los discípulos en la tierra estamos más cerca hoy dos mil años después estamos mucho más cerca número cinco el quinto valor que es muy importante también tener una actitud de fe tener una actitud de fe hermano lo digo esto de todo corazón mi corazón mi amor así ustedes nosotros limitamos lo que Dios puede hacer con nosotros por nuestra falta de fe y la duda nuestra falta de fe y la duda no entendemos no apreciamos lo que Dios tiene en su mente para nosotros ¿sí? ¿sabían eso? lo que Dios desea para nosotros es mucho más grande más maravilloso más asombroso de lo que nosotros nos podemos imaginar ¿sabían eso? los sueños que Dios tiene para nosotros la visión que tiene para cada uno de nuestra vida es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar Efesios 3.20 no lo tiene en su boqueo porque quiero leerlo al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todos los siglos todas las generaciones y por todos los siglos de los siglos Amén Amén ahí lo dice todo voy a sacar dos claves dos claves de este verso primero voy a hacer una pregunta ¿por qué a veces nos sentimos que no hemos realizado los sueños que Dios ha puesto en nuestros corazones? la visión que Dios nos ha dado las cosas que nos ha puesto en nuestro corazón para ser para... Gracias.